Hoy es viernes 6 de enero del año 2023, y hoy tú que estás dispuesta a cambiar. Bueno, hoy yo quiero cambiar el miedo. ¿Y por qué cambiamos el miedo? ¿Miedo a qué? Miedo como a, no sé, es que cuando yo era chica no me podía concentrar y no hice la escuela superior, entonces cuando quiero estudiar matemática o cosas porque quiero hacerlo, no sé por qué, tengo como un bloqueo. Listo. Y tengo un bloqueo, entonces quiero hacerlo y tengo la intención y como que hay algo que me impide, como si le tuviera ese temor a la matemática, no sé por qué. Oiga, ¿y para qué quiere usted estudiar matemática? Es que las asistentes enfermeras necesitan sumar cuántos implementos le van a entregar o cómo es la cosa. No, no, yo quiero tener el diploma de la escuela superior, que no lo hice. Ah, eso es. Quiero el diploma de escuela superior. Sí, porque no lo hice. Y también quiero cambiar porque no sé por qué razón he tenido mucho problema con mis hijos y ellos se han alejado. Yo trato y trato, pero se alejan. Problema con mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos? Dos varones, tres. Dos varones y una niña. Tengo tres hijos. ¿Cómo se llaman? José Luis Álvarez. Sin apellido, el mero nombre. José Luis. José Luis y Kevin. ¿Y qué? Y el otro se llama Kevin. Kevin. ¿Y Katia? Katia, que con ella es la que yo tengo porque ella está con una tristeza, a mí que deprimida y no sé, y yo hago todo, pero quiero ayudarla, porque, pero no sé por qué. Ella siempre está triste. ¿Cuántos años tiene José Luis? A 32. Kevin. Kevin tiene 28. ¿Y Katy? 22. Listo. Entonces, ¿mala relación con tus hijos? Pues sí, porque se casaron, no, no entendemos muy bien. O las mujeres, y ellos, no sé. Yo lo he dejado ya. Mala relación con mis hijos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar eso, quiero ser como más positiva. ¿Más positiva? Quítale el más, quiero ser positiva. O sea, que eres negativa. No, estoy cambiando todo eso, ahora soy muy positiva. Listo. Y tengo un, y empecé un negocio de jabones, y lo que quiero es, déjame ver cómo explicarlo, porque eso sí quiero, ser como más creativa, que cuando yo me ponga como con, con los teléfonos, que si yo quiero printear algo, que todo eso, yo pueda hacerlo y no sentirme frustrada, porque no lo entiendo. No, espere un momentico, yo pregunto. ¿Usted sabe de jabones? Sí. ¿Sabe para qué son las glicerinas en los jabones? Sí. ¿Y es para fabricar jabones o mercadear jabones? Bueno, mercadear. Yo quiero mi negocio que crezca, pero quiero no depender de la gente. Quiero que si yo tenga que hacer un label, yo lo veo en las computadoras, yo lo pueda hacer. Que si yo quiero pedir cualquier cosa, no tengo que depender de nadie para que lo haga, porque ahí como que me, como que me expustra un poquito, porque alguna vez no puedo hacer las cosas, y eso me pone mal. Es que si usted está vendiendo jabón, usted no puede estar haciendo lo demás. Usted tiene que delegar. O si no, ¿cómo va a crecer? Sí. Uno no puede ser el mensajero de la empresa, el comprador de las materias primas de la empresa, el fabricante de la empresa. O sea, es como el curita. Quería echar el sermón ahí en la iglesia, pero quería también estar echando el incienso en la procesión, y quería tocar las campanas. Oiga, casi se muere de estar corriendo para ahí para acá, ¿ah? No le alcanzaba el tiempo. Sí, tiene razón. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar, que quiero, quiero aprender a bailar. No como que me digan que yo no sé bailar, eso lo quiero cambiar. Yo sí sé hacerlo. Entonces, ¿quiere aprender a bailar? Sí. ¿Y quiere ir a una academia, o cómo quiere aprender a bailar? Es que mi familia hace mucha fiesta. Entonces, pero eso, yo fui a una academia y como que yo tengo los pies izquierdos, yo no sé qué. Ah, no, yo le enseño ahorita a bailar. Lo que sea, si usted me enseña yo la acepto. Ah, yo le enseño ahorita con una hipnosis. Yo la pongo a dar vueltas como un trompo. Y, bueno, yo soy un poquito cítico. ¿Un poquito qué? Me pegan cítica. Me pegan las cosas, puedo ver cosas. Y, bueno, cuando yo me casé, yo como que le cogí mucho miedo a todo eso, pero ya yo no le tengo miedo. Y me divorcié, y entonces como que, no sé, quiero como empezar de nuevo, pero tengo como un poquito de temor, como no, no. Como a fracasar o, no sé, a entregarmear o no. ¿Temor a fracasar? No sé yo, porque como no me fue muy bien con mi primer matrimonio, pues, bueno, yo estoy sola ahora mismo. Pero sí, ya estoy, me estoy abrienta para una relación nueva. Esto es perimétrico. Y me estoy, me divorcié de quién, sin apellido. A Vidal. Y me estoy abriendo para una relación nueva. ¿Con quién, sin apellido? No, no tengo todavía nadie. Ah, o sea, me estoy abriendo para una relación nueva, pero todavía no la he empezado. No, 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 no tengo a nadie todavía, no. Tengo que estén muy cuidadosas. Listo, o sea, simplemente usted me estaba contando. Sí, lo estoy contando. Listo. Pues yo no sé si fue cuando yo era muy chiquita, que mataron un señor, y de ahí cerca mío, eso me atemorizó mucho. Y cada vez que yo iba a la escuela, pues me pusieron una señora tutorial, para que me enseñara, porque yo no podía aprender. Yo no sé si fue de eso, o no sé qué pasó. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que así está bien. Bueno. ¿Hay tristezas? Sí. Hay frustración, porque yo no sé cómo arreglar las cosas con mis hijos, y por más que yo hago, yo los llamo, yo trato, y trato y trato, y no se puede. Tengo dos años que no veo a mi hijo mayor, y él me dice, mami, yo te amo, yo te quiero, pero, ¿qué le puedo decir? Yo no veo nada, él viene cerquita, él me dice, yo te quiero, mami, yo te quiero, pero todos son las mujeres, entonces yo digo, bueno, ya solté eso en banda, pero si eso es un poquito de tristeza, apuntación, enfermo. Pero es que a usted se le olvidó que usted es suegra, usted es la suegra, usted, ¿cómo que se le olvidó eso? Sí, espera, ah, sí, quiero cambiar algo. Sí. Quiero cambiar que cuando alguien me diga algo, yo contestar y no quedarme con eso adentro, quedarme sumisa, como a mí me dicen algo, y cuando yo voy a contestar, o me pongo a llorar, o no puedo contestar, y me quedo con eso adentro, eso es algo que quiero cambiar de detalle. ¿Tienes culpas? Sí. Listo, culpas. Tengo culpa porque yo creo que cuando yo estaba embarazada de mi hija, mi esposo no quería que tuvieran a la niña, entonces, bueno, él sí la quería, pero me dijo como, ay, ya otro muchacho, es más, entonces yo le decía, no te preocupes, cuando la niña crezca, yo le voy a decir que tú no lo querías. Yo creo que eso fue lo que le hizo daño a mi hija, yo creo que eso fue, y después me fui a trabajar, y la dejé solita, y eso sí que me afecta mucho con la niña, y trato y trato de ayudarla mucho, ella es muy buena estudiante, pero eso sí, yo quisiera ver qué fue lo que pasó con mi hija, y eso es lo más importante para mí, para yo poderla ayudar a ella. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, mi abuelo me quería mucho. ¿Cómo llama? Ah, mi abuelo, ¿quién? ¿Ok? Y mi tía Cristina. Un momentico, el abuelo llamaba Ok. ¿Quién? 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 En si ya me dices cómo se escribe. Bueno, póngale Juan María. No, pero si yo le pongo a María ahí, y usted lo conoce por otro nombre. Ok. ¿Quién? Ok. K de kilómetro. K de kilómetro. E y N. ¿Quién? Sí. Sí. Ah, listo. Mi abuelo, ¿quién? Mi tía que yo adoraba. Y mi tía que yo adoraba, Cristina. ¿Cristina? Sí, sí. Listo. El abuelo, ¿quién es el papá de quién? Un papá. Y Cristina, hermana de quién? Un mamá. Listo. Vamos a comenzar. Cierra los ojos. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras yo cuento de uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices, niña o grande, triste o con miedo, el abuelo Ken o la tía Cristina. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. Tres. Tres. ¿Con quién estabas? Con mi abuelo. Estoy con mi abuelo. Yo voy a aprovechar que estás con el abuelo para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuelo, ¿tu nieta es fea o es linda? Entonces dígaselo. ¿Es inteligente o tonta? Inteligente. Abuelo, ¿la quieres abrazar? Sí. Dale cinco abrazos bien cariñosos, de oso meloso, cinco. Abraza a tu nieta linda e inteligente. Abuelo, además de linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu nieta? Muy cariñoso. Dígaselo también. Eso vale otro abrazo más. ¿Qué otra cualidad tiene? Alegre. Otro abrazo por Alegre. ¿Qué otra cualidad tiene? Cabrita. Brinca mucho. ¿Le quieres dar un abrazo también por eso? Sí. Abrázela también por eso. Abuelo, tu nieta linda tenía un bloqueo al estudio y tú se lo puedes quitar. Eres el abuelo. ¿Le quitas eso a tu nieta linda e inteligente? Entonces quítaselo. Explícale que nada le va a suceder si estudia. Dale confianza. Sube la autoestima bien alto, abuelo. Lo más alto que puedas. ¿Ya se la pusiste bien alto? Sí. Bien. ¿Ya le retiraste el miedo que tenía estudiar? Sí. Listo. Entonces, ¿dónde estaba ese miedo, abuelo? Colócale algo bonito a tu nieta. Una muñeca grande imaginaria. O una noche oscura llena de estrellas. Y un arco iris de colores. Luminoso, bien bonito. O le puse una playa. ¿Qué le pusiste? La playa. Ah, esa playa queda muy bonita, abuelo. Tu nieta quiere el diploma de escuela superior. ¿Qué le aconsejas? Que estudia. Listo. Y como ya le retiraste el miedo, ya puede estudiar. Tu nieta quiere mejorar la relación con tus bisnietos. Con Katy, José Luis y Kevin. ¿Qué le aconsejas? Son tus bisnietos y los conoces. Y la mamá es tu nieta y también la conoces. Que tenga paciencia. Tenles paciencia. Entonces, abuelo, llena de paciencia a tu nieta linda. Que a partir de hoy, tu nieta sea un apóstol de la ciencia de la paz. Paz, paz, paciencia. Llénala de paciencia por todo ese cuerpo. Que sea la nieta más paciente de todas. Que sienta la paz. ¿Listo, abuelo? Un punto siguiente. Tu nieta quiere ser a partir de hoy la más positiva de todas las optimistas. No quiere ser la segunda, no. La más. La más. Bien, bien positiva. Listo. Que no haya otra más positiva y optimista que tu nieta. Bien alegre. Y otra cosa, abuelo. Tu nieta a partir de hoy quiere bailar. Quiere mover el esqueleto. Como buena dominicana que es. Dominicana que no mueve el esqueleto, no es dominicana. Entonces, abuelo, dan unas clases cortas de cómo mover el esqueleto. ¿Cómo hay que mover esos 206 huesos? Nervis, imagínate un esqueleto bailando. Porque así vas a ser tú, vas a mover el esqueleto. El baile del esqueleto. El twist del esqueleto. No es sino que mueva todos esos huesos para donde se quieran mover, pero los mueva. No los dejes quietos. Cosa que los que te vean digan cómo mueve bien el esqueleto. ¿Cómo vas? Bien. Súper. abuelo tu nieta también quiere potenciar lo psíquica que es y ayudas con eso y entonces potencia esa nieta bruja que tienes activa de todos los poderes listo abuelo siguiente tu nieta linda inteligente se quiere abrir a una nueva relación le faltan todavía 40 años y ella los quiere disfrutar quiere ser la cuarentona más félidas y más feliz de todas y más félidas también porque al fin y al cabo es ella entonces le abres el corazón listo tu nieta linda tenía tristezas y frustraciones le dejas alguna de recuerdo para que haga un llaverito o se las retiras todas todas que cuento llaveritos retírase las barre de toda esa basura emocional vieja empezando porque son tristezas viejas abuelo no hay ni una sola tristeza que uno diga es nueva para estrenar no todas son viejas retírala esa vieja todas las tristezas viejas y más que tu nieta es brujita y más que tu nieta es brujita yo no imagino una brujita con tristezas viejas retírala eso frustraciones viejas también fuera out punto siguiente abuelo una brujita linda inteligente que debe hacer cuando le dicen algo que se quede callado que conteste entonces hazle un conjuro para que a partir de hoy conteste a partir de hoy conteste Listo Abuelo, voy a hacer una prueba Un simulacro, como hace simulacro el ejército, la aviación El Navy Neris, imagina que llegó una vieja que tú has visto y que conoces Y empieza a decirte, Neris, como estás de gorda Como estás de fea ¿Usted qué está haciendo para esa fealdad? Ay, Dios mío, ¿por qué me dices esas cosas? Bueno A mí no me diga eso Entonces si usted me está diciendo que yo soy tan fea, tan gorda y todo eso Eso es usted No me vuelva a decir eso, no me vuelva a mirar más Eso Eso Muy bien ¿Qué es, Hermetiche? Sí Váyate para allá Abuelo, muy bien Vamos al punto siguiente Tu nieta linda, inteligente Brujita Tenía culpas ¿Le ayudas con eso? Ayúdale a esa brujita a sacar esas culpas que tenía ¿Qué es, Hermetiche? Sí ¿Qué es, Hermetiche? ¿Puedo decir eso? ¿Cómo te llamas? Sí ¿Por qué? ¿Qué es, Hermetiche? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Ya salió? Sí Entonces en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz, algo positivo ¿Qué colocaste? Una flor Ah, una belleza Abuelo Tu nieta linda, inteligente Quiere hablar con la tía Cristina ¿La comunicas? ¿Para qué esta brujita hable con la tía? Nery, saluda a la tía Hola, loca Te trañamos mucho Hablen fuerte para yo también meterme en la conversación, para yo escuchar Sí, que la trañamos mucho Y cómo está Está bien en el otro lado Tía, ¿cómo te parece tu sobrina, fea o linda? Ella es linda, la fea La negra es linda ¿Y es inteligente o muy inteligente? Sí Ella es inteligente Entonces subele la autoestima bien alta Pero lo más que puedas Porque tu sobrina linda e inteligente Va a continuar a partir de este momento sus estudios Bueno, ya terminamos con esta belleza ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertarla? Bien feliz, bien contenta Llena de happiness por todo el body ¿Usted abuelo o usted tía? La tía La tía Bueno tía, escogida por unanimidad La multitud dijo que fuera usted la que despertara a esa sobrina linda Full happiness ¿Se le maharon le agafasó? ¿Qué pasó? Ah, se mojaron ¿Y qué pasaría que se mojaron las gafas? Una llorona La llorona ¿Y cómo se siente la llorona? Bien Aquí los admiradores, los fans Están esperando escuchar las palabras de la llorona Muy bien Me sentí muy bien Me siento más tranquila Ajá Relajada Ajá Sí ¿Qué le aconsejas a tus seguidores? ¿A mis seguidores? Sí Bueno, que luchen por ellos Que vayan por sus sueños Que no se detengan Que todo lo que uno quiere lograr en la vida lo puede lograr Bueno, que cojan la terapia con usted porque es muy buena Bueno, y la pregunta que le hago a todas las brujas ¿Permites compartir esta experiencia con todo el aquelarre? Claro, de tu ayuda Pues sí Ah, muy bien Entonces voy a suspender la grabación Pero todavía no me voy Para explicarte cómo la puedes ver Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!